Compramos algo. ¿En dónde estamos? En Target y compramos un juguete. Aquí estamos en el área de los de... ¡Hay dos slimes! Aquí son unos slimes. Esos son los slimes. Y aquí son otros trajetos. Son lápices. Estos son slimes. Estos son voladores. Estos son voladores. Estos son voladores. Estos son voladores. Este vale $80,000. Me la enseñé a pollitos. No, ya se... Vamos a ver acá. Oh, mire ese está bonito. Y este. ¿Cuánto cuesta? Este cuesta $24. ¿Cuánto cuesta? ¡Ya se va a hacer! ¡Istos son voladores! Estos son los filones. Estos son los dos. Estos son los dos. Estos son los dos. Estos son los dos de enero. y y i i i i i i i i y y y y y y y y y esta es la casa 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 hola ok vamos a ver aquí esta mi squishy mi mamá son squishy mira mira lleva a temperatura ok estas aguas están en peregrin si quieren venir a peregrin yo voy a cerrar de vini estas aguas están a 88 87 de centavos más el depósito pero 88 de centavos y ahora mira ¿Quieres llevar a cerrado de ratis? de ratis, cállate oh mira ay sabrina mira son de workshop workshop esos tambien son esos que son son bonitas y ahora si te agarramos son las botitas de estos son waterproof son los son que es 7 dólares son 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 las se son 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 ¿Por qué me está vigilando? Más zapatos y más zapatos. Más zapatos y más zapatos. Vamos a ver acá, ven. Aquí están las bolas, bolas y las mochilas. ¡No! ¡Mami, ese cuñado! ¿Están costando $30? ¿Están los lentes? ¿Están los lentes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Enséñales quién está robando! Vamos, déjalo. Estos pantalones... ¿Están los tan malos? Yo soy Aérea tiene un muñeco. ¿No son estos? ¿Qué son estos? Ok, mi mamá me gustan estos pantalones. Aquí están los dos. Se compran... ... ... ... ... ¿sabes qué? ¿sabes qué? la vida no, estos sueños están muy buenos eso es alguien que comprar así estamos ahora no sé ¿no está? vamos a ver acá estamos en el árbol no, 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 no no, no, no no, no no, no ahí estamos ahí estamos esta también vamos esta también vamos 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 a bebé ¿qué? ¡ah! ¿quién es bebé? los pantufles vamos aquí están estos tan bonitos ¿y ahora no te quedan? ahí ahí hay vamos esto está muy bien ¿no? aquí está ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está el guay! ¡Vamos a ver por acá! ¡Vamos! Estamos en el área de Reetes ¿Dónde está todo? 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 Ahí está ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Se preguntan ¿Qué son estos? Estos son tubitos ¿Para qué? Son de LOL Tienen una mascota y tienen una muñeca Mira, aquí está Si quieren, es una piña más Aquí está una bebé Aquí está, esta Se está cazando creo que en la arena Shark Kids Chicos, si no saben que son estos Estos son gatitos Se parecen como una leche que usamos para los cereales Pero no Estos tienen juguetes Tienen un gatito, tienen Play-Doh ¿Cómo? ¿Qué más? Chicos Chicos He cambiado de tamaño Esto es que hay dos chiquititos Un chiquito y un grande ¿Chiquito y grande? ¿Mediano? No, grande y chiquito Oh, y vayan al video de Shark Kids Que mi mamá lo va a subir Nomás que Dije que estaba Que dije que estaba regalando Pero no Estaba enseñándoles Ok, ok Ok, bye Ok, bye Oh, mira Yoana Estas son Son cutie cars Y estos Estos son más cutie cars Oh, estos son cutie cars Mami Mami Quiero uno Quiero uno Mira Este huele 2,89 Happy Places Happy Places Que amor Costaron 2,89 Están en el show 2,69 Si quieren les voy a explicar Estos son cupcakes Si ven Estos muñequitas Tomás Esto es Este es su sombrerito Y esto es Su Su Vestidito Su falda Ya vienen con su Con su dopita Mami Quiero un Happy Places Y yoana Tiene unos zapatos de Yoyo Y este es su outfit Y yoana Y trae una gorra Una gorra Y una gorra Y una gorra Mami Que huele Estos son Estos son Estos son Estos son Mac Toffee Mac Toffee Estos son Y este es Es una muñeca De Yoyo Hoy se pregunta Quien son Que son Estos son Bolitas Y Aquí está Le lloran Un Es Hola Mami Happy Places Vamos a cortar Y ay Dileles Bye Bye chicos Bye